El presidente de Fede Cámaras, Adam Celis, asegura que la clave para reducir la brecha cambiaria en Venezuela está en atraer más inversiones extranjeras al país. Según Celis, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo genera distorsiones en la economía y afecta a todos los sectores productivos. Para solucionar este problema, el líder empresarial plantea la necesidad de crear condiciones más atractivas para los inversionistas extranjeros. El representante empresarial también hizo un llamado a unificar el tipo de cambio, permitiendo que fluctúe libremente de acuerdo a la oferta y la demanda para así lograr una mayor transparencia y eficiencia en el mercado cambiario.